De voz, andanza y presencia conocida. Fue la primera candidata independiente a la presidencia de México y una de las siete mujeres que buscaron la silla antes de que este primero de octubre tome posesión la que será la primera presidenta en la historia patria. Con buen humor, estrategia y ánimo, la hoy diputada está en espera de que la estrenada presidenta no tenga enemigos favoritos, viejos pretextos, fobias, ni gobierne con resentimientos y odios. ¿Amanece o anochece? Para México puede anochecer, pero las grandes historias también pasan por una noche. ¿Algo de desánimo? Sí, sin duda. Sin duda, de desconcierto sobre todo y de un desánimo en términos democráticos. ¿Hay antídoto para la pesadumbre? Sí, claro. El buen humor, la estrategia, el ánimo. ¿De qué está hecha Margarita Zavala? De muchas cosas. De espíritu, sí, fuerte. De fortaleza, de familia, de amigos. Y de un país que amo mucho. ¿Se ha engañado? No, no suelo engañarme a mí misma. ¿Traicionado? No, 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 no. No me lo había preguntado, pero no. ¿Se ha hecho mejor persona? Siempre es una tarea humana hacerte mejor persona. ¿Libre? Totalmente libre, como quiero a México libre. ¿Por qué hay que confiar en usted? Bueno, hay una honestidad probada, un amor a México probado y una enorme experiencia. ¿Qué la hace confiable? Mi vida. ¿Congruencia? Ese es un esfuerzo que se tiene que hacer. A veces cuesta, pero siempre sale uno ganando cuando se es congruente. ¿Leal? Absolutamente. A mis principios, aunque a veces pese. ¿Amanece o anochece? Anochece, pero hay que hacer que amanezca. ¿En qué momento estamos? En un momento difícil, difícil para el país y creo que hay que insistir en el diálogo sin duda. ¿Llega finalmente una mujer a la presidencia? Así es. Iba a llegar. Pudo haber llegado antes, llego ahora. ¿Usted al menos fue la primera mujer candidata independiente a la presidencia? Sí, sí, es una época de la primera vez. ¿Se puede ser independiente? Sí, hoy costará más trabajo quizás, pero se puede y se debe. ¿Shane Van Loews? Hay que verlo, hasta el momento no parece. A ver si no dicen que también Shane Van llegó a la presidencia por culpa de Calderón. No, 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 llegó por otras razones. ¿Quién será el enemigo favorito de la nueva presidenta? No sé, dentro de las cosas, ¿qué deseo es que no tenga enemigos favoritos ni enemigas favoritas? ¿Se le acabarán los pretextos o se mantendrán con las mismas fobias? Espero que no se mantengan con las mismas fobias. No tiene ningún sentido, no le ayuda a nadie y no da ninguna solución. De eso venimos, esperamos que no sigamos ahí. ¿Y con los mismos odios? El odio es algo que debería quitarse en el tema de la política, debería desterrarse, debería desde luego excluirse. El odio no nos sirve de nada, nos ha polarizado demasiado. Por cierto, ¿pensará la altanería que vence la integridad? La integridad nunca debe vencerse. ¿Sabrá la altanería más de reconocer los errores que de negarlos? Debe reconocerse los errores. Un poco de autocrítica no estaría mal para nadie. ¿La doctora Sheinman, por ser doctora, es más inteligente? No, la inteligencia también es, no es una virtud, es una cualidad que se puede ir alimentando o no. ¿Por ser doctora hay que deberle pleitesía? No, me parece que por ser presidenta de la República hay que tener respeto. ¿Por ser mujer gobernará mejor? Gobernará distinta si es ella la que gobierna. ¿Por ser mujer será menos corrupta? No, la honestidad no es un asunto de si eres hombre o mujer, es un asunto de la persona. Por cierto, usted cuando escribe de AMLO, ¿no le salen las lágrimas? No, no me salen las lágrimas. Sale un poco de preocupación, nada más, porque la gente que no es demócrata me cuesta mucho trabajo. ¿Qué ha hecho posible la sumisión a un presidente ya sin la menor resistencia? Pues por un lado los enormes desequilibrios que estamos viviendo, la anulación constante a los poderes, al poder legislativo, al poder judicial, que este fue ya de verdad lo máximo que nunca habíamos visto. ¿Por qué le servirá mantener a sus huestes ensordecidas y a su disposición? Bueno, es una tentación propia del poder y de quien no tenga límites. ¿Para qué le servirán salameros a su culto y ofrenda? Pues no le servirán de mucho para él, pero a México, nada. ¿Amanece o anochece? Anochece, pero habrá que amanecer. ¿Las mayorías, por ser mayorías, tienen la razón? No, la mayoría es un número, nada más, y no por eso tienen la razón. ¿La mentira sin condena social es aceptarla? La mentira sin condena social es complicidad pura. ¿La corrupción que se solapa nos vuelve corruptos? Sí, en términos de complicidad. Y hay quienes son corruptos y corruptores, son los peores. ¿En verdad piensa que podrán gobernar con una mayoría artificiosa? La mayoría artificial la hizo el tribunal y el INE, sus propios órganos. Y si pueden gobernar, si es que eso se llama gobernar. Espero que haya sensatez, sobre todo, y un sentido democrático, aunque parece estar perdido. ¿La nueva presidenta se benefició de la corrupción reinante? La nueva presidenta, pues en realidad se benefició de un proceso inequitativo, pero bueno, todavía falta el ejercicio en el poder. ¿Qué entenderá de gobernanza? Pues es lo que vamos a ver. ¿Se distanciará de AMLO? No sé, habrá que ver por el momento. Es un deseo, no tengo todas las esperanzas ahí. ¿Podría? Podría hacerlo, y debería de hacerlo. ¿A qué le teme la presidenta electa? No sé, habrá que preguntarle a ella, pero a mí me preocupa la falta de límites. ¿No le da la impresión que Sheinbaum le teme a gobernar? No, me preocupa más bien que prefiere el poder que la autoridad. ¿No es seguridad de gobernanza apoyarse en el poder de las leyes y no de las imposiciones? Desde luego, habrá más certeza en el gobierno si es sobre las leyes, sobre un Estado de Derecho constitucional y democrático, por supuesto. Si no, pues hay autocracia y hay dictadura, pero no... ¿Con resentimiento social se gobierna este país? No, con resentimiento social solo se polariza este país. A la luz de sus actuaciones, ¿qué le importa a la presidenta electa? A la luz, hasta el momento, quedar bien. Espero que, siendo presidente, le guste quedar bien con el país y que nos gobierne a todos. ¿Pensarán que el país les pertenece? Sí, es una tendencia y eso es preocupante. ¿Y no les pertenece? No, nos pertenece a todas y a todos los mexicanos, a los que piensan igual que la presidenta o la próxima presidenta, a los que no piensan o no pensamos igual, a todos nos pertenece. Y esa es la luz para nuestro país, para que amanezca. ¿Amanece o anochece? Amanecerá. ¿El mayor daño hecho por AMLO al Estado? ¿El discurso de odio, la polarización? ¿El mayor daño por venir con Sheinbaum? Habrá que verlo. Si lo sigue, sí sería el mayor daño. ¿Ya se ha registrado el retorno del autoritarismo hegemónico? Bueno, por lo pronto hay un intento de retorno al autoritarismo, sí. ¿A veces, por momentos, no le parece que AMLO ha perdido toda capacidad conocitiva? Y sensibilidad, también. ¿Se acabó devorando por sí mismo? Sí. ¿Tiene remedio? En lo que sigue. ¿Desde la mirada histórica, hasta dónde ubica este retroceso? Hasta los 70, yo creo. ¿Maximato? No, bueno, el maximato hay que verlo. Espero que no cuente con la próxima presidenta. Lo que me parece que es, sin duda alguna, antes de la transición en partido hegemónico. Pero hay cosas que no habíamos visto ni con ese partido hegemónico. Embriagados de poder, por ejemplo. La soberbia, que es el gran pecado. Embelesados con la mentira. Utilizando la mentira. A grado hasta de, no sé si se la cree. Centralizando el poder hasta la asfixia. No ha habido una reforma en los últimos años que no tenga que ver con la aglutinación del poder, en el poder ejecutivo, y la eliminación de facultades, tanto de los estados como de los otros poderes. Desequilibrio absoluto. ¿Desmembrar el federalismo? Sí, sin duda. Todas estas reformas constitucionales tienen una clara idea de desmembrar el federalismo, caray, a 200 años de la Constitución del 24. ¿Hasta dónde pensará llegar este gobierno entonces? Bueno, pero parece que es una tarea que también tendrá la oposición y los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué hizo AMLO con el poder que se le otorgó? Desperdiciarlos, desperdiciarlo en rencor, en odio, en polarización y en cobardía. ¿Su hijo Andy es su mayor herencia? Yo creo que más bien nos heredó un país muy endeudado, con el peor sistema de salud que nos pudo haber dejado, con un enorme odio entre nosotros. ¿También lo ve a Andy de candidato 2030? Pues sin duda está puesto ahí por algo. ¿Quién lo detiene? Pues lo detendrán seguramente ahí mismo, en Morena quizás, pero no parece que nadie lo detenga de adentro. En fin, ¿destruir la institucionalidad democrática los volverá más necesarios o peligrosos? Lo que ha hecho es destruir la institucionalidad democrática. En realidad eso es lo que vuelve al país en un enorme riesgo y con enorme riesgo de caer en una guerra civil, aunque no tuviera que ser con armas. Pero el odio es suficiente. ¿La destrucción del poder judicial para qué les va a servir? Para nada, para poner y entregar el país a otros factores reales del poder. Por ejemplo, el crimen organizado. ¿Favorece al crimen o lo combate? Favorece absolutamente al crimen organizado. Primero, la ausencia de Estado en no combatirlos. Y segundo, en un poder judicial que le quita la independencia y que a lo contrario se los pone en charola de plata. ¿Con esa reforma ve innecesario que Sheinbaum negocie con el crimen organizado? No, con esa reforma lo que espero es que ya negocie el punto de regreso. ¿El crimen financiando o imponiendo a los jueces? Las dos cosas, financiando e imponiendo a los jueces. Sí, es realmente preocupante. ¿Todavía duda que la próxima reforma será apuntada a la reelección presidencial? No sé, habría que revisarlo, pero bueno, también se encontrará con otras cosas. Me preocupa ese tema, por supuesto. ¿Alguna vez este país dejará su condición de votín? Pues depende mucho de nosotros, de la sociedad, de la oposición, de los ciudadanos, de las libertades. ¿Por lo tanto, el festín de los vencedores? Es un festín para algunos, pero no para México. ¿Se podrá cuantificar el dinero intervenido por el crimen organizado en las campañas pasadas? Será difícil, pero de que hubo dinero del crimen organizado, yo estoy convencida que lo hubo. ¿Todo puesto para que las organizaciones criminales acaben por asestar el golpe definitivo contra el Estado? Bueno, me parece que ya hay una entrega del Estado, pero la entrega del poder judicial es un golpe definitivo. ¿Más del 50% del país en sus dominios? Sin duda. ¿Hay poder que lo detenga? Sí, México. ¿Podrá Sheinbaum y Morena imponer su voluntad con quienes acordaron apoyos financieros? Si lo acordaron, entonces ya no tienen voluntad frente a ellos. ¿Podrá Sheinbaum traccionar los acuerdos de impunidades con los capos del crimen? Espero que no haya habido un acuerdo de impunidad, pero la reforma al poder judicial lo ayudará. ¿La democracia en manos del crimen organizado? ¿La democracia tiene que regresar a manos de los ciudadanos? ¿La gobernabilidad en riesgo? Absolutamente. ¿Crisis constitucional? La hay ahorita. En fin, ya inició la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo le llaman? Sí, no estoy tan segura que se pueda llamar construcción. ¿200 mil asesinatos y que siga la transformación? Son 200 mil asesinatos que se deben a la falta de acción del Estado. Es una absoluta cobardía. ¿Que lo siga coronando el pueblo? Pues bueno, es también decisión del pueblo, sin duda. Pero eso no quiere decir que tenga la verdad. ¿Ya viene el segundo piso? Ya viene un segundo gobierno. ¿11 mujeres asesinadas todos los días? Todos los días y sin programas de prevención. ¿Que lo sigas celebrando el pueblo? Yo dudo que eso celebre el pueblo. Por cierto, ¿hasta cuántos asesinatos más valdrá el gobierno de la doctora y que pueda seguir cumpliendo con la transformación? Lo que más me preocupa es que han dejado la responsabilidad de enfrentar al crimen organizado, al ejército nada más, en lugar de asumir la propia responsabilidad. ¿Qué les hace pensar a este gobierno que se impune? Pues el ejemplo, la vida diaria, el que no ha sido tocado, el que no son capaces de cumplir lo que prometieron. Ahí está Segalmex. ¿Qué les hace pensar a la próxima presidenta que será impune? Pues lo que está viendo y espero que ella más bien gobierne desde la honestidad. Yo creo que es un deseo. ¿Amanece o anochece? Anochece, pero tendremos que hacer que amanezca. ¿Se cancela la independencia judicial? Sí, aunque siempre hay una esperanza de que haya un poder que dé el último esfuerzo para recobrar la independencia judicial en favor de México. ¿Lo lograrán? Esa es mi esperanza. ¿El amparo a la reforma judicial por indebido procedimiento tendrá salida? Sí hay, sí hay salida el amparo. Yo sí estoy convencida que por la falta de un debido proceso en las reformas constitucionales cabe el amparo, pero también cabe la controversia constitucional. ¿La resistencia en el Poder Legislativo? La resistencia tendrá que ser una tarea de la oposición, no solo de los partidos de oposición, sino de la oposición. ¿Hay resistencia en la Cámara de Diputados? Sí, cuando hay democracia hay oposición. Cuando no hay democracia hay resistencia. Creo que estamos en la resistencia. ¿La minoría podrá hacer un contrapeso? Habrá que hacer más que contrapeso, resistencia. Pero también es una responsabilidad de la mayoría que, por supuesto, no está asumiendo. ¿Firmes en la Cámara de Diputados? Firmes en la Cámara de Diputados. ¿Tan firmes como los yunes? No, bueno, eso es un acto de traición. Pero yo veo a mi grupo parlamentario, es un grupo parlamentario sólido. En la Cámara de Diputados. ¿Qué garantías que no se corrompan? Las personales. En eso debería fijarse mucho más los partidos de oposición. En que haya garantías de que no se corrompan y que no traicionen. ¿Qué garantías de que usted no se corrompa? Mi vida completita. Además, la violencia se expande. Se expande, sin duda. Y frente a ello, pues habrá que buscar el diálogo y la verdad, la construcción. No veo otra. ¿Ataques ya directos a las instituciones? Absolutamente. Todavía falta el de los órganos autónomos. ¿Sinaloa? ¿Sin orden y ley? Sí, es la expresión más clara de lo que está pasando. ¿Sonora? ¿Sin orden y sin ley? ¿Chiapas? ¿Sin orden y sin ley? Además, con cosas que no habíamos visto. Mexicanos que desde Chiapas huyen hacia Guatemala. ¿El país incendia? Sí, y lo que hay que es contestar también para que no se incendie más. ¿Podrá Sheinba detener la ola de violencia o la seguir asustando? Pues yo espero que asuma su responsabilidad y que no la mande al ejército, sino que asuma su propia responsabilidad. ¿Revuelta en puerta? No, espero que no. Los mexicanos en la historia hemos sido muy duros con nosotros mismos cuando hay revueltas. ¿El toque de queda obligado? Espero que no. Espero que sea la paz y la asunción de responsabilidad, no la inacción. ¿Sheinba intentada en ponerse vía a las votas militares? Pues no se las ponen. En realidad ceden las facultades. ¿Las autocracias no van de la mano de las fuerzas militares? Van de la mano, sí. ¿Sus reformas no han resultado ser más fascistas que progresistas? Claro que han sido muy fascistas. ¿Sabrán ellos la diferencia? No creo. Ni creo que les importe. ¿Usted ya ha advertido que la Guardia Nacional acabará por desaparecer al ejército? He advertido eso. Y al ejército lo quiero mucho y me parece que ha sido un error hacerlo menos. ¿Quién controlará al ejército? Pues es parte de los desequilibrios que han tenido en las fuerzas armadas gracias a estas reformas. ¿Hay salida? Sí, claro que hay salida. Nuestro país debe encontrar la salida. ¿El ejército ha sabido enfrentar o negociar con el crimen organizado? No, yo creo que ha sido víctima de un gobierno que no ha enfrentado, no les ha invertido, no los ha mirado, sino más bien los ha utilizado. ¿Víctimas o cómplices? Yo creo que en este momento han sido más bien víctimas. ¿Por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército a la administración civil? Porque la administración civil tiene otros fines y el ejército otros fines y cuando los revuelve se junta lo peor de los dos. ¿Sabrán que aumenta la violación de los derechos humanos al militarizar la seguridad nacional? El cuidado de los derechos humanos toca a todas las autoridades, así es que no se las pueden dejar a una sola. Creo que ese es el grave peligro. Es el artículo primero constitucional, deberíamos leerlo todos los días. ¿Eso lo sabrá Sheinbaum? Yo creo que lo sabe. Insisto, ¿cuál es el mayor riesgo para la institucionalidad democrática en los días que vienen? La violencia y la dictadura. ¿Cuál es el llamado a los demócratas de este país? Levantar la cara, saber cuáles son nuestras razones, amar mucho a México y ser valientes. ¿En dónde se concentrará la resistencia por la defensa de la democracia? Debe ser en la institucionalidad, sin duda alguna, pero también en la organización, en la estrategia y en la valentía para hacer las cosas. Este martes mismo, los estudiantes a la calle. Bueno, eso es lo único bueno de esta necesidad de la reforma judicial que salieron los estudiantes a la calle. Toda mi admiración a ellos y espero que esa luz nunca se apague. ¿Los trabajadores del Poder Judicial? Mis respetos. También lograron que apreciáramos su trabajo. ¿Hay salida? Hay salida. ¿Anochece o amanece? Anochece, pero haremos que amanezca. ¿Es posible ese diálogo en la polarización reinante? Para empezar, en la oposición debe haber mucho más diálogo para poder enfrentar la falta de diálogo desde el gobierno y desde el poder. ¿Encontraremos la mesura? Por lo menos la debemos encontrar quienes opinamos distinto. ¿Qué ciudadanos hay por construir? Muchos, entre ellos muchos jóvenes, pero también mucha gente que sabe lo que perdió y que dimos parte de la batalla de la transición democrática. ¿Presidencia para el 2030? Pues sin duda alguna será algo que tendremos que trabajar todos. Para mí no, pero sin duda alguna será algo que tengamos que trabajar todos. ¿Para usted no? No es un asunto de una persona. Espero que estemos sobre todo listos toda la oposición. ¿Cómo recuperamos la confianza en la política? Devolvamosle dignidad a la política y se devuelve con lucha democrática, se devuelve con estrategia, se devuelve también con solidez en lo que pedimos, en lo que decimos y con mucha congruencia. ¿Con políticos como usted? Bueno, sí, desde luego yo no me voy a salir de esa trinchera. ¿Con opositorios como Anaya? Pues nada más que no nos ceremonie, por favor. ¿Los partidos políticos sin arraigo y desdibujados? Sí, de pronto les falta mucha autocrítica y por lo menos de los que más conozco puede ser un cascarón. Y sin embargo serán los instrumentos. Soledad Loaiza aquí ya advirtió que el PAN ha perdido rumbo. Sí, el PAN tiene unos retos, sin duda. Sin identidad ni principios. Tiene que hacer algunas cosas. Una, reconocerse en la historia, tener su identidad, ser congruente y tener estrategia. ¿Hay regreso? No sé, eso lo deciden ellos. ¿No es esa la herencia de Marco Cortés sin principios ni identidad? Bueno, yo creo que también es parte de un proceso, pero bueno, no opino bien. ¿Adrena Dávila o Jorge Romero? Que lo decían los del PAN. ¿Hay oposición? Sí, sí debe haber, sí hay oposición, hay desde luego resistencia, pero requiere de una enorme fortaleza que dependerá mucho de los partidos de oposición, sin duda alguna. ¿Y esa oposición se alimentará más de sus causas o de sus intereses particulares? Me parece que la oposición requiere más de congruencia que de intereses. ¿Anaya vuelve más preocupado por sí o por construir? Pues por lo visto por sí, como siempre. ¿Se le inmoviliza como lo hicieron con Yunes o Corral? No, no, yo creo que le están dando mucha voz. Por cierto, es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los altos mandos militares en este país. Sí, sí, sin duda. Me parece que la transparencia es absolutamente legítima. ¿Es legítimo igualmente revisar al círculo primero del presidente? Sí, la transparencia no es precisamente un legado que nos haya dejado López Obrador. Tenemos que recuperarla. ¿AMLO es corrupto? AMLO ha solapado, sin duda alguna. Ahí está Segalmex, ahí está Pemex, ahí está hasta las propias reformas y hasta la manera de conseguir reformas. Sin duda es por corrupción. Extorsiones, amenazas tienen que ver con corrupción. ¿Y su familia? Pues también muchas cosas se han probado, solo que no las investigan. Es parte de la corrupción también. ¿Deberá la próxima presidenta revisar a AMLO y su familia? ¿Deberá la próxima presidenta hacer lo que tiene que hacer en términos de honestidad? Sin duda. Y de legalidad. Y por supuesto, tendrá que revisarlo, aunque creo que es un tema del fiscal general. ¿Lo hará? Debiera. Pero si no hay voluntad de la presidenta, no va a pasar. Es lo que vimos. ¿Usted lo hubiera hecho si hubiera llegado a la presidencia? Sí. ¿Sería otro México si usted hubiera sido presidenta? Sí, sin duda, por supuesto, que hubiera sido otro México, más democrata, más libre, con mayor esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!